Bienvenidos a todos a Larsports y bienvenidos al último episodio de esta primera temporada con el conjunto dirigido por Juan Román Rojas, el ídolo de Boca que lo tuvimos obviamente como jugador en la temporada pasada y hoy vamos a estar disputando la final de la Copa Libertadores de América Sí, una Copa Libertadores que el año que viene la verdad que va a estar muy entretenida Hay 17 campeones, si no me equivoco, o sea que 17 equipos que ganaron la Copa Libertadores Vemos el camino de estudiantes, bastante complicado, uno va a ir enfrentando a Tigres de Monterrey Sabemos que los equipos mexicanos no van a jugar No van a jugar ¿Cómo se dice? No van a jugar la Copa Libertadores 2018 Pero atención de que Boca tiene un equipo, un grupo muy, muy complicado ¿Qué quieren que les diga? Nos tocó el Palmeiras y Alianza Lima Además de que va a jugar contra Carabobo, Guaraní, Montevideo, Wanders, Olimpia o Junior Ahí si nos toca Junior ya es para pegarnos un tiro en las bolainas Y despedirnos de la Copa Libertadores No sé si para tanto, pero yo creo que en la Copa Libertadores hay que enfrentarnos siempre con los mejores Hay que ganarle a los mejores para ser el mejor Y yo creo que Boca le tocó un grupo, creo que uno de los grupos más complicados Yo creo que por ahí lo tiene un poco más fácil Pero no vamos a hablar de River, vamos a hablar de estudiantes Que lo vemos ahí O sea, nos piden a Guido Badalá y no lo meten a Guido Badalá Muy inteligente la decisión de Verón Para ya sacarnos jugadores y no usan Bueno, cada uno sabrá lo suyo Y vamos a arrancar en la ida de la Copa Libertadores de América En el estadio Ciudad Único de La Plata Y arranca el partido y ya la primera jugada ¿Para quién es? Para estudiantes de La Plata Y ya lo tiene Otero ¿Qué va a hacer Otero? Toca con el Chapo Uraña ¡Puta dispara! Cerca el disparo del Chapo Apuro, apuro motor y puro corazón Juega el Chapo Uraña como está acostumbrado Aunque estuvo cerca de jugar alguna vez en Boca Pasamos al segundo tiempo Pelotazo el arco para Cristian Espinosa Se viene Cristian Espinosa El reemplazante de Edwin Cardona Espinosa, Espinosa, Espinosa Andú Andújan, uno de los mejores arqueros del fútbol argentino Sin ninguna duda Aunque ahora el equipo no está pasando por su mejor momento Pero él sigue teniendo un nivel bastante regular Para lo que es él, ¿no? De ese córner nos toca este córner Perdón, ahí está Federico Fernández Revienta el travesito De esa jugada nos tocaba este córner Quisiera decir El ex jugador de Estudiantes Intentaba cabecear Y la pelota salía muy cerca O sea, pegó el palo Imagínense lo cerca ¿Qué pasó? No lo puede creer Juan Román Rojas Tenemos un tiro libre con Cristian Pavón Todo el partido nuestro Cristian Pavón Elevado, elevado El remate De uno de los mejores jugadores de Boca Sin duda En lo que va adelante ¿No? No va a llegar Gaitano en el final Creo que Angelisi lo descartó Jesús Medina tampoco va a llevarse Fue allá a Estados Unidos En New York City Pero no Después de la sanción que regía sobre él Por la expulsión Ante Racing En el primer partido de las semifinales No podemos concretar ninguna jugada Tuvimos muchas chances Benedicto como pueden ver en la última Tampoco la pudo invocar Mano a mano solo Termina el primer partido De estas finales de la Copa Libertadores Y qué va a pasar a continuación ¿No? Qué pasará con Boca Qué pasará con estudiantes Quién irá a jugar El Mundial de Clubes Tengo que ver quién es el El campeón de la Champions Eso lo verán Cuando sea el Mundial de Clubes También Ver a quiénes más vamos a meter Si el campeón de Mirato Sabra De Arabia Saudita De Japón De México O Estados Unidos Depende Hay que ver Hay que ver A quiénes terminamos colocando En el Mundial de Clubes Que como saben Lo vamos a armar Y lo vamos a traer A el canal Así que espero que lo apoyen Con todas sus ansias Espero que haya salido también El Real Madrid Así vamos Y le ganamos al Real Madrid Como en el 2000 2000 Creo Ya no me acuerdo Creo que sí Creo que es el 2000 Y el 2001 Bueno No importa Me metí en un lío Ah y lo vemos Aquí va a Benedetto Que es el máximo Obviamente Y ya va a terminar Salvo que venga alguien De estudiante Y veta 12 goles Benedetto va a salir Como el máximo goleador De la Copa Libertadores Ahí lo vemos Qué dupla Qué dupla Pavón Y que Y Benedetto Lástima que se haya lesionado Para mí no va a llevar Al Mundial Benedetto Que tiene Son cosas que siento yo En la bombonera Tienen este estadio hermoso Que tiene un fútbol argentino Que creo que tendría que ser La casa de la selección Qué quieren que Si bien el público de Boca Creo que es el que le da El toque especial También a la bombonera Creo que Que el jugador Este más cerca del hincha Que lo sienta más Creo que termina siendo Un factor importante Contra Perú No se notó nada Pero bueno Qué se le va a hacer También era una selección Es la misma de ahora Pero bueno Qué se le va a hacer Ahí lo vemos Que lo ponemos a Walter Montoya En este día Para ser el perplazante De Cardona Qué va a pasar con Cardona Lo traeremos de vuelta Iremos a buscar la selección Iremos a buscar a Gaitán Gaitán Me lo pidieron Pero es que Debe valer 30 millones de euros Y obviamente No vamos a gastar 30 millones En un jugador Un préstamo Dudo mucho Que nos den un préstamo Por un jugador De 83 de media Pero ahí lo vemos A Guido Badala Atención Con Guido Badala Que Vence el préstamo Y va a volver Pero creo que va a volver A principio A mitad de temporada Pero bueno Quién sabe Lo que puede pasar Con Guido Badala Nosotros no lo sabemos Porque vamos a tocar Rápidamente Arranca El partido Por la Vuelta de la final De la Copa Libertadores Benedetto toca atrás Y ya la peor jugada Es para Cristian Pavón Que va a ser Cristian Engancha Pavón Benedetto Que atrás Intenta salir jugando Brian se equivoca Ahí está Bredanta Y Andujar Andujar mandando Esa pelota Y corre Intentaba diarte Pero no podía Vamos a ver De esa jugada Viene este Corre Centro de Pavón Gana Benedetto No sale la monte Le queda la pelota Malo Pérez Golazo De Pablo Golazo De Pérez Golazo De este jugador Que es muy criticado Pero que es muy bueno Y muy vendidor Golazo De Pablo Pérez Vean otra vez Nada que hacer Para Andujar Le rompió el travesaño Le rompió el arco Cuarto gol para él En la Copa Libertadores De América Tira libre para la boca Lo va a patear Pavón Pavón Lejos El disparo De la joya Pavón Se viene Guido Badalá Que va a ser Guido Vendo el centro atrás Lo va llevando Alemán 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 Seguir valiendo El gol de visitante Así que Atención Tenemos que ir a buscar Un gol más Para asegurarnos La victoria Se viene Cristian Pavón Cristian Pavón Pisadita Pasa de largo Le queda Fernando Gago Aaaaaa 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 Y si había un jugador Que tenía que meter un gol En la final de la gala Gago Como te quiero Gago Crack que sos Es un crack Es fachero Es crack Juega bien No Es un crack Es un crack Es un crack Vemos ahí a nuestro capital Marcando el segundo gol Recupera Walter Montoya Que va a ser Lo que viene con Benedetto Pisadita De Benedetto Pasa en todo De largo También tiene que meter un gol Acá por favor Benedetto Benedetto Gol 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 de Benedetto Gol de Benedetto Gol de Benedetto Gol de Benedetto Gol del Pipa Pipa Caray por Pipa Pipa Siempre Siempre Benedetto Siempre Benedetto Siempre 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 Él tiene que salvar Miren esa jugada Miren esa definición Agriendo el pie Clavándola al segundo palo Nada que hacer Para Andujar Va a intentar Estudiante Buscando un nuevo Gol centro Para Otto Pero Le queda la plata Capirra Si Rocian Corre Y boca 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 Dale Boca Campeón Boca Campeón De la Copa Libertadores de América 2018 En una final En una final Muy buena Con un dignísimo rival Como siempre Siempre lo es Estudiantes Con jugadores muy buenos Con una rica historia Pero esta vez Nuestros jugadores Se impusieron En toda Adversidad Como siempre digo Sonrean ante la adversidad Aunque esta vez La superamos Y así es Boca se va a consagrar Campeón De la mano De Fernando Ojalá Ojalá Podamos ver esto En el 2018 Obviamente yo Como hincha de Boca Ustedes Van a querer Que su equipo Senga campeón Si es que juegan A Libertadores Y si no juegan A Libertadores No se que equipo Le gustaría Que sea campeón Pero Siempre Siempre Boca Tiene que ser El campeón Boca Es candidato Por su historia Por sus jugadores Por su nombre Por su técnico Por todo Y mientras se me cae El celular Pero yo lo levanto Porque no importa nada No me importa nada Si Boca es campeón No me importa Nada Ay que lindo Sería ver esto La verdad Y atención Que se viene Se viene Nada más Y nada menos Que el mundial También Se viene el mundial Con Argentina No lo pudimos conseguir Con Thiago Maradona Pero Ojalá Podamos Conseguirlo Con Juan Román Rojas En el banquillo Ojalá Que sí Ojalá Que el once Que saque yo Y los 23 seleccionados Nos den una alegría A todo el pueblo De Lars Sports Y argentino Y no argentino No sé No sé De dónde serán ustedes Pero Ojalá Podamos ver A la Argentina campeón Tanto Con Lars Sports Como En la realidad Para darle una alegría A veces Más que nada Yo quiero salir campeón Por Messi No tanto por Por mí Ni por Los dirigentes Ni por el fútbol argentino Solo por Messi ¿Qué quieren que les diga? Si hay un jugador Que se merece El mundial Es nada más Ni nada menos Que Lionel Messi Creo que el fútbol Se lo debe El El deporte Se lo debe a él Y bueno Nada Vemos que Boca Se consagra Como Ahí como El ganador De la Copa Latina Muy bien Por el CNS Más que felicitaciones Para él Y el jugador De la competencia Es Mientras vemos El resumen De la Copa Latina Que Boca Le ganó A estudiantes De La Plata Como lo estábamos Viendo recién El jugador De la competencia Cristian Pavón Así es El buen jugador Que tiene Boca Y nada Vamos a pasar A ver Un poco también Los trofeos Ahí en la Copa Latina Viene esto Máximo goleador Y nos vamos despidiendo También eso es todo Por hoy Muchas gracias a todos Por haber visto este video No te olvides de dejar tu like Si es que te gustó O tu dislike En el caso contrario Pero en la caja De los comentarios Decime Por qué no te gustó Así puedo modificar Esas pequeñas cosas Que a ustedes No les gustan No te olvides de Suscribirte al canal Para ver más contenido Así Compartir con tus amigos Para seguir creciendo No te olvides De sonreír Ante las adversidades No dejes que nunca Nadie Te diga que no Puedes hacer algo Porque con esfuerzo Y dedicación Lo vas a terminar logrando Eso es todo por hoy Muchas gracias A todos por haber visto Les mando Un abrazo Un beso Y un saludo Un saludo Y un saludo